¿Qué tal? Ojalá les guste este video Estamos en el famoso lugar La cascada de Silverton, el estado de Oregon Estos lindos paisajes Mucha gente visita E igual por este Hermoso Y bello paisaje Es la cascada de Silverton Háceles, háceles Nos tomamos el tiempo y nos venimos aquí Con unos señores Pienso que ya lo Algunos lo conocen, algunos no Pero para los que no los conozcan También se dan su Su tiempo y se dan el rato libre Un recuerdo Si Es lo bonito Es lo bonito Es lo bonito de lo que tiene la naturaleza Algo especial Es lo bonito de lo que tiene la naturaleza Vamos a caminar rápido Porque es un espacio muy antrostito Y apenas sabemos A caminar Bueno, disfruten el paisaje El paisaje Ese es un espacio Los 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 Suscríbicos De la naturaleza Se aprecia En este lugar En este lugar Las velocidades En este lugar En este lugar De la naturaleza Para el paisaje Estaba muy pequeita No voy a apagar La naturaleza Se aprecia Oh, ok. Miren, nada menos. ¿Quién está aquí? ¡Ay, qué otra salida! ¡Mira! ¡Lavanta Corona paseándose! ¡Dándose el trato libre! Y les comento que después de esta caminata Que piensan que se van a cansar Y... Tienen un evento Ellos van a organizar otro ambiente más Les montaré Y se nos escaparon. Se nos están escapando, ¿verdad? ¿Cómo anda la banda? ¿Cansado o no? Nada, ¿eh? En cada espacio Están los elementos ¡Mira! La banda Corona Ensayando ya Otro dos elementos más ¿De quién? La banda Corona Dando su espacio Como les digo, después de esta caminata Ellos van a dar Es un gran ambiente Es un gran ambiente Esperemos que les guste este video Saludos Desde Silverton Oregon El estado de Uberon El estado es el gran ambiente Ahora El estado es el gran ambiente El estado es el gran ambiente ¡Hum! Gracias por ver el video.